Ojalá que un día sepa como se dan Me va a contestar Si no se como se dan, bote, como se dan, bote Dígame como se dan, dígame como se dan A ver, una cosita más ¡Para! ¡Ahora! ¡Por favor! ¡No se ve! ¡No voy a ver que ir a... ¡Para! ¡No voy a ver que ir a... ¡Para! ¡No voy a ver que ir a... ¡Para! ¡No voy a ver que ir a... ¡Me animaban de estar en la última vez! ¡No me siento por ser la madre! ¡Seguro! ¡Me animaban de estar donde quiera! ¡A vos! ¡A vos! ¡A vos! ¡Seguro! ¡Ey, seguro! ¡Miren la verdad! ¡No! ¡Ey, abanó la bomba, la! ¡No! ¡Ey, abanó la bomba, la! ¡No! ¡Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo! ¡No lo vamos, güey! ¡Me asoce muy bien! ¡Me voy a ver que ir! ¡No es mal!